Ahoro de Cristo Yo, yo te seguiré y haré todo tu voluntad Yo, yo te seguiré y sé que tú me guiarás Y tú, tú que el viento serás Si él me guiará Y cuando el prematio esté Tú me levantarás Ahoro de Cristo En el camino de los cielos Cada día más fuerte estarás Pero, tu palabra dice Que el otro aliente lo arrebatará Y tú, tú que el viento serás Que me guiarás Y cuando el prematio esté Tú me levantarás Y tú, tú que el viento serás 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 Gracias.